Josemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Lima, espero que lo redondemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Lima es silencioso y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Josemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con Gualperú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados, pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena y hoy es la primera recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros, no den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos, jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente recordó que desde que llegó a Alianza Lima le tocó pasar de todo, pero que a pesar de las dificultades siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería. Y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Puntualizó. Nos vemos en una próxima edición, crack. Yosemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Lima. Espero que lo redondemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Lima es silencioso y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Yosemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña Y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con Gualperú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados. Pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena y hoy es una primera recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros, No den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos. Jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente, recordó que desde que llegó Alianza Lima le tocó pasar de todo. Pero que a pesar de las dificultades, siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería. Y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Puntualizó. Nos vemos en una próxima edición, crack. Yosemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Lima. Espero que lo redondemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Lima es silencioso. Y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Yosemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña. Y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con gol Perú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados. Pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena. Y hoy, el primer recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros. No den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos. Jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó. Y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente, recordó que desde que llegó a Alianza Lima le tocó pasar de todo. Pero que a pesar de las dificultades, siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería. Y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Nos vemos en una próxima edición, crack. Yosemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Lima. Espero que lo redondeemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Lima es silencioso. Y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Yosemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña. Y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con gol Perú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados. Pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena, y hoy es una primera recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros, No den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos. Jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó, y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente, recordó que desde que llegó Alianza Lima le tocó pasar de todo. Pero que a pesar de las dificultades, siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería, y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Puntualizó. Nos vemos en una próxima edición, crack. Josemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Lima. Espero que lo redondeemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Lima es silencioso, y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Josemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña, y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con gol Perú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados. Pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena, y hoy es la primera recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros, no den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos. Jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó, y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente, recordó que desde que llegó Alianza Luma le tocó pasar de todo, pero que a pesar de las dificultades, siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería, y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Puntualizó. Nos vemos en una próxima edición, crack. Josemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Luma. Espero que lo redondemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Luma es silencioso, y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Josemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña, y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con Gol Perú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados, pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena, y hoy es la primera recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros, no den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos. Jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó, y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente, recordó que desde que llegó Alianza Lima le tocó pasar de todo, pero que a pesar de las dificultades, siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería, y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Puntualizó. Nos vemos en una próxima edición, crack. Yosemir Ballón tras ganar el clausura con Alianza Lima. Espero que lo redondemos a fin de año. Su trabajo en el mediocampo de Alianza Lima es silencioso, y por más que muchas veces no aparezca en la foto, Yosemir Ballón ha sido uno de los pilares del equipo en la reciente consecución del torneo clausura. Luego de la victoria sobre ADT, el volante de 34 años dio sus impresiones de toda la campaña. Y se mostró muy emocionado al recordar todo lo que les costó llegar a la final. En diálogo con Gol Perú, Ballón recordó lo difícil que fue para él y el plantel reponerse de los malos resultados. Pero a pesar de todo, afrontaron cada partido como una final. Dicho esfuerzo valió la pena, y hoy es una primera recompensa. Contento por haber logrado el primer objetivo. No habíamos comenzado bien, pero como se lo habían comentado a mis compañeros, No den por muerto Alianza, peleamos todos los partidos. Jugó como las finales que ha tenido que jugar, las ganó, y hoy es justo ganador de esta parte del campeonato. Dijo el volante. Finalmente, recordó que desde que llegó Alianza Lima le tocó pasar de todo. Pero que a pesar de las dificultades, siempre estuvo seguro de que quería seguir en el equipo. El que no arriesga no gana, dicen. Sabía lo que apostaba y quería. Y hoy tiene su recompensa. Como te vuelvo a repetir, espero que lo podamos redondear a fin de año. Nos vemos en una próxima edición, crack.